Ansioso no, porque hace dos partidos no anoto, entonces no puedo estar ansioso. ¿Se viene un partido bonito para ustedes? Un partido bonito en Zapriza, creo que Zapriza juega muy bien en su casa y hay que ir a aprovechar, que tenemos un buen ritmo, que venimos ganando y eso es importante. ¿Cómo ha sido la adaptación con Hernán? Bien, 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 creo que Hernán, por ser del medio, conoce el medio, creo que ha sido muy fácil adaptarse a él y ojalá que muy pronto se vea el equipo que él quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere él? ¿Qué les pide? Un equipo dinámico, un equipo que de principio a fin podamos hacer buenas jugadas, que seamos un equipo bien agrupado, que cuando agarramos la bola desdoblemos, que hagamos paredes, que hagamos muchas cosas y creo que vamos por un buen camino. También se anota arriba, pero atrás hay un buen cerro, están dejando el marco en cero. Sí, sí, es importante y creo que la línea de tres que tenemos, bueno, la verdad, como dice él, no es solo la defensa, somos desde los delanteros que tenemos que ofender que no nos hagan goles.